Sí, 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 amigo. Esteban Drey, se tira de cabeza así, de mierda así, se tira, Esteban Drey. Me lea hasta la muerte siempre, en las malas siempre vamos a estar todos los años, todas las canchas. Amigo, ¿qué es lo más loco que ha hecho por el bombillo? El bombillo, no comer en un día completo por venir a ver el partido. O sea, se quedó sin comer, ni agua. Ni agua, nada. Reunir plata y decirle a mi mamá que me iba a un lado, pero me venía para el estadio. Mintiendo. Me venía del estadio. Tu mami, es una tonta. Pintarme todo, me he pintado de azul. ¿Hasta la ceja? Hasta la ceja, todo por mi bombillo. ¿Qué es lo más loco que he hecho por el bombillo? Dos cosas, escaparme en el colegio para ver la final contra nacional en el año 94. Y ahora ya de mayor, ya señor, ya abogado, esto. Toma, cariño. Pidemelec, no importa, primero o segundo en la B, por siempre te alentaré. Quédame borracho. Quédame borracho. A ver, usted amigo, que se lo vea ahí divertido. ¿Qué es lo más loco que ha hecho por el bombillo? Ir corriendo a un jugador y pedirle la camisa. ¿A quién? A Miller Bolaño. ¿Y será? Me la dio, pues. ¿Y dónde está? En mi casa. Feliz. Hoy día lo va a pedir de nuevo para darle a mi mamá esa camisa. Ay, qué miedo, yo me voy. ¿Cuál ha sido el mejor arquero de todos los tiempos? Marcelo Lizaga. Que yo he visto, Esteban André. Esteban André. Amigo, ¿cuál para usted ha sido el arquero, el mejor de todos los tiempos del bombillo? Hay mucho, el Lizaga, el rifle. El Lizaga y Esteban André. Y el Ñato García. Ay, el Ñato García, muy bien. El arquero, mi favorito, sigue siendo Drey. ¿Cuál ha sido para usted el mejor arquero de todos los tiempos del bombillo? El Lizaga. El Ñato y, por cariño, el Lizaga y Drey también, de verdad que ellos. No, pues de los tres tienes que elegir a uno. El Ñato, el Ñato García, el Ñato. El Ñato García. Amigo, ¿a cuál futbolista usted cree que más se parece del mundo? A Rubén Beninca. A ver, pose ahí, pose ahí. Yo me parezco al CR7, el bicho. ¡Sí! ¿Aquí está lo verdad? Sí. A ver, pose ahí. ¡Aquí así, pues! No, ya, no, ya, no.